Hay indicios de que Ángel Aguilar habría pasado el 14 de febrero junto a Josh Ball. Desde hace varios meses parece que Cupido anda rondando el corazón de la joven cantante Ángel Aguilar y el jugador de la NFL Josh Ball. Una de las más recientes pruebas de que la cantante y el jugador estarían juntos se dio a conocer este 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando ambos subieron a sus historias de Instagram un par de imágenes que, de acuerdo a lo que han sugerido algunos seguidores, se habrían tomado en el mismo lugar. En una de las imágenes se pueden apreciar unos pies, una mesa y dos ramos de rosas al fondo. Y en la otra historia se puede ver una mesa muy similar, pero esta vez adornada por algunas velas. Ahora solo queda esperar a que la joven artista confirme o niegue todos estos rumores. Sin embargo, sus seguidores están preocupados, ya que en el pasado el jugador de la NFL fue acusado de violencia doméstica contra su expareja, Sandra Sellers, quien incluso pidió una orden de alejamiento para mantenerse a salvo de Ball. ¿Crees que Ángela celebró este 14 de febrero con el jugador o todo han sido casualidades? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.